En lo que tiene que ver con la competencia del domingo lo vemos adelante a Bastidas que había llegado junto con Ventana ahí detrás Finesci con Escuncio la tercera fila a la medida con Márquez esa primera curva realmente bastante pero bastante compleja se pasan Bastidas y Ventana Finesci que pasa ahí adelante junto con Escuncio pero finalmente Bastidas se recupera a la Mendía que se mete por allí ya estaban en el segundo lugar muy buen trabajo del piloto uruguayo y más retrasados estaban Provence junto con Márquez y Cravero que aguantaba los embates de Finesci que tenía ahí algún que otro encontro en lazo también con Cabrera finalmente más allá de algún que otro despiste a la Mendía que lo supera a Bastidas para tomar la punta de la competencia en el caso de Finesci que también se tiró frente a Márquez y a partir de allí entonces a la Mendía que dominaba la situación ahí lo vemos justamente como se mete por adentro lo deja detrás a Bastidas un poco más atrás Provence con Cravero Cravero que venía avanzando junto con Cabrera y también Singolani la verdad que Singolani casi de manera silenciosa sumando puntos siendo muy inteligente pensando más en el campeonato que en la competencia en sí pero bueno más allá de eso muy buen espectáculo también ofreció el TC2000 con distintas alternativas muchas acciones de superación sobre todo en los puestos importantes y adelante vieron ustedes cuántas veces ha cambiado la punta de la competencia hasta que a la Mendía finalmente le encontró el ritmo a la carrera empezó a establecer un gap en su favor que le permitió llevarse esta victoria decíamos no un fin de semana con tanto color celeste y blanco por lo de Maradona bueno los extranjeros ganaron acá en Buenos Aires con Aramendía en el TC2000 y Barrichello en el super TC2000 repasamos lo que tiene que ver con el campeonato del TC2000 con Tomás Singolani 171 puntos seguido por Cravero con 165 y más atrás Márquez 163 con Bastidas 162 realmente un lindo grupito que está pugnando por el título en este caso del TC2000 que también está cumpliendo realmente con muy lindos espectáculos cada vez que está acompañando de la mano del super TC2000 de la mano vamos a ver vamos al vamos al vamos al Gracias por ver el video.